Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de la casa de Maita King 2 Friends. Y en episodios anteriores hemos visto como los mantalmas entraban en la casa de Maita King 2 Friends. Y a los gatitos y sus amigos mientras estaban bañando, ese fantasma estaba ahí, estaba en la piscina y todos tenían mucho miedo. Pero no lo veían chicos, pero ha pasado algo más, el fantasma ha entrado también dentro de la casa y los gatitos se han vuelto locos. Se han vuelto completamente locos, también Mekka, también Ben, también Han, se están golpeando contra la pared una y otra vez chicos. No paran de golpearse, fijaos en Tom también se golpea, están totalmente aturdidos por el fantasma. No sabemos qué es lo que les pasa chicos, Ángela también, también Tom, también Mekka, también Ben, y otra vez Hank, y otra vez Ginger, y otra vez Ángela. Y cada vez más deprisa, se están golpeando contra la pared sin parar chicos. Parece que están totalmente absorbidos por el fantasma, los está manipulando y los está golpeando contra la pared. Madre mía, no paran de darse golpes chicos, pobrecitos. Ese fantasma los está controlando chicos. ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Cada vez es más deprisa los golpes! ¡Y el fantasma está golpeándoles una y otra vez! ¡Dios mío! ¡Para allá fantasma! Ángela ha quedado completamente mareada. ¡Fijaos cómo está! ¡Está muy mal Ángela! ¡Se ha quedado totalmente bizca! ¡No te estás mareando Ángela! ¡Te tengo que dar con el matillo! ¡Menos mal! ¡Parece que Ángela se ha curado! ¡Vamos a curar también a Ben chicos! ¡Fijaos! ¡Se ha puesto muy malo Ben! ¡Se ha dado golpes en la aceita! ¡Y sigue totalmente aduncido por el fantasma! ¡Tendremos que ponerte una inyección Hank! ¡Esto no va a ser fácil! ¡Y aquí está Tom! ¡No! ¡Tom se ha grabado una astilla en el pie de hoy mío! ¡Se ha hecho mucho daño Tom! ¡De tantos golpes contra la pared se ha clavado una astilla gigante! ¡Le tenemos que quitar con el aspirador chicos! ¡De cuidado Tom! ¡Debes de tener mucho más cuidado! ¡Los fantasmas pueden entrar de nuevo en la casa! ¡No! ¡No beca! ¡Te has puesto mala tú también! ¡Becca está totalmente aturdida! ¡No para de darse golpes! ¡Y además es que tiene mucho miedo chicos! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita creo que ya está curada! ¡Me falta Ben y Ginger! ¡Vamos Ben! ¡Vamos al médico! ¡Te tengo que dar con el martillo! ¡Lo siento mucho Ben! ¡Pero ya está curado! ¡Ha superado la pulsión! ¡Vamos Ginger! ¡Al médico! ¡No! ¡Ginger también está malo! ¡Fijaos! ¡Se está volviendo loco! ¡Está totalmente loco Ginger! ¡Ese fantasma le ha dejado totalmente trastornado! ¡Cubre Ginger! ¡Te voy a curar! ¡No te preocupes Ginger! ¡A base de martillanos! ¡Te voy a curar! ¡Ya como que ya estás curado! ¡El fantasma se ha ido chicos! ¡Pero vemos que Beca sigue el zombie! ¡¿Qué le pasa a Beca? ¡Beca se ha convertido en un zombie! ¡No! ¡No Beca! ¡Te has convertido en un zombie! ¡No puede ser eso Beca! ¡Tengo que ayudarte! ¡Te llevaré a la cama Beca! ¡Te llevaré a la cama! ¡Fijaos como anda Beca! ¡Parece un zombie! ¡Pobre Beca! ¡Ha sido totalmente atlucida por ese fantasma! ¡Vamos Angela! ¡Tenemos que descansar chicos! ¡Vamos a hacer un viaje a ver si despegar un poco los canines de sus amigos! ¡Vamos a ir a la zona de emparejamientos! ¡Y eso! ¡Las bodegas chicos! ¡Un martillo que me viene genial con todos estos problemas! ¡Semillas y globos de agua! ¡Ha sido un largo día muy duro chicos! ¡Ese fantasma ha hecho mucho daño! ¡Nos ha hecho mucho daño! ¡Y ahora tendremos que descansar chicos! ¡Tenemos que limpiar la mente! ¡Y para ello solo podemos hacerlo durmiendo! ¡Así que vamos a dejar aquí al gato Tony y a todos sus amigos descansando bien chicos! ¡Y ahora quiero enseñaros la nueva actualización del Little Kitty! ¡El pequeño gatito de nuevo ha sido abandonado! ¡Un día más le han metido en una pequeña cajita! ¡El pequeño gatito intenta salir pero no le dejan! ¡No le dejan! ¡Wow! ¡Ha encontrado algo! ¡Ha encontrado una casa abandonada! ¡La casa está abierta! ¡Fijaos! ¡Parece que el pequeño gatito va a entrar! ¡Y ya ha llegado a la casa! ¡Está muy feliz! ¡Va a subir por las escaleras chicos! ¡Ten cuidado gatito! ¡Wow! ¡Hay una bonita sala de juegos! ¡Fijaos! ¡Se sube en el avión! ¡Le encanta planear! ¡Qué bueno gatito! ¡Esos juegos son geniales! ¡Ahora vamos a jugar a los saltos chicos! ¡Tendremos que hacer todas esas figuras! ¡Para que nos den comida! ¡Vamos gatito salta! ¡Wow! ¡El pequeño gatito es muy ágil! ¡Hace unas piruetas buenísimas! ¡Hala! ¡Se ha puesto boca abajo! ¡Ya tenemos tres pescados! ¡Cuatro! ¡Vamos gatito! ¡Solo te queda una figura! ¡Ahí está! ¡Genial! ¡Ahora vamos a comer los pescados que nos hemos ganado chicos! ¡Qué buenos están! ¡Esos pescados nos daban riquísimos! ¡Y me queda uno! ¡Cómetelo todo! ¡Y hasta aquí este nuevo capítulo en la casa de Maitaki, Tufel y Little Kitty! ¡Os mando un saludo aquí de vuestro amigo de Cat Gameplays! ¡Nos vemos amigos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja a un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow! ¡Suscríbete!